Bien, también quiero sumarme a la bienvenida al público asistente. Y respecto a la moción que plantea el Grupo Parlamentario Popular, en la que solicita que se instituya un día como día regional de la mediación, creemos que la iniciativa quedaría completa y tendría, sin duda alguna, sentido, tendría sustancia si se apoya al mismo tiempo la enmienda de adición –que no es una enmienda a la totalidad, es una enmienda que complementa la propuesta que plantea el Grupo Parlamentario Popular para que se elabore un proyecto de ley de mediación familiar de la región de Murcia. Solo así tendrá contenido, tendrá sustancia la iniciativa y el trabajo que aquí estamos planteando, porque simplemente por la institución de un día, cuando se trata de un asunto que ya está legislado en muchas comunidades autónomas, excepto en Extremadura, en Ceuta y Melilla, que son las únicas en las que no hay regulación, pues no tendría, quedaría sin duda alguna coja. Por tanto, hay que ir más allá. Yo creo que ese compromiso se debe y no debe haber ningún problema en plantearlo. Sobre todo cuando, bueno, pues el borrador como tal del proyecto de ley de mediación familiar, pues nos consta que, en fin, pues tenemos noticia de él, pero se encuentra perdido, no sabemos dónde, y se trata, en definitiva, de materializarlo y que la región de Murcia cuente con esa legislación también, al igual que otros lugares. Pero, al margen de las buenas intenciones, de las declaraciones de intenciones, de las instituciones de días, hace falta mojarse concreta y materialmente a favor de la mediación, de la mediación tal y como se plantea, más allá de la institución de un día. En este sentido, hay que poner de manifiesto que en la región de Murcia solo hay dos puntos de encuentro familiar, uno en Murcia y otro en Cartagena, ya que el que había en Lorca se cerró. Por tanto, se ha ido en sentido contrario al que había que ir. Y también es absolutamente indispensable que se dote presupuestariamente, de manera suficiente, para la mediación en la región de Murcia. Yo creo que eso es algo absolutamente necesario. Y, al mismo tiempo, hay que contemplar la alternativa, de que no siempre la mediación fructifica y, en consecuencia, al final acaban las personas teniendo que recurrir a los tribunales. Y, en este sentido, hay que poner de manifiesto que tanto la ley de tasas como las reformas de planta y de marcación judicial van en un sentido negativo para resolver el problema que se pueda plantear. Por tanto, la posición que tenemos es que sí vamos a apoyar la iniciativa, sí y solo sí, se apoya la enmienda de adición. Porque, simplemente, instituyendo un día, pues no se resuelve el problema. Porque, si se resolviese el problema, podríamos proponer el día de la felicidad regional. Y, entonces, de esa forma, pues resolveríamos todos los problemas que hay en la región de Murcia. Pero dudo mucho que, instituyendo el día de la felicidad regional, podamos resolver los problemas que hay en la región de Murcia. ¿Verdad, señorías? Por tanto, apoyemos, para que tenga sentido la iniciativa, la enmienda de adición que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor Cufanti. Tiene la palabra, de nuevo, la señora Tomás. Gracias, señor Cufanti. Gracias, señor Cufanti. Gracias, señor Cufanti. Gracias, señor Cufanti.